Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Presentamos una vez más la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrolla entre los días 16 y 22 de septiembre. Se trata de la mayor campaña de sensibilización que la Comisión Europea organiza para promover la movilidad sostenible y el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpia e inteligente. El tema elegido este año por la Comisión Europea es Mejores Conexiones y el lema Combina y Muévete, con el objetivo de difundir los beneficios del uso de los modos de transporte sostenibles. La Diputación Provincial de Jaén celebra esta Semana Europea desde el año 2008, siendo ya, por tanto, 14 los años en los que tratamos de involucrar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en general para que participen en esta semana de eventos, animándoles a aprobar medidas de planificación innovadora, promover nueva infraestructura y tecnología, medir la calidad del aire y obtener la implicación del público. Para ello, invitamos a todos los ayuntamientos de la provincia a unirse a esta Semana Europea de la Movilidad. Y lo hacemos en dos vertientes. Por una, dándoles nuestra colaboración para la organización de aquellas actividades que los propios ayuntamientos planifiquen, como puedan ser cierres de calle, talleres, jornadas, demostraciones de uso de vehículos eléctricos, marchas senderistas o cualquier otra actividad que nos plantee. Pero además también, desde esta Diputación, le ofrecemos una serie de actividades para que aquellos ayuntamientos que lo soliciten se las organicemos desde la propia Diputación. Entre esas actividades está un taller de uso y puesta a punto de bicicleta dirigido al público en general y al escolar en particular. La personalización de un ecominuto, que se trata de un cartel para situar en algún lugar céntrico y que indica las distancias, calorías gastadas, emisiones, evitadas, que supone desplazarse andando desde ese punto a cualquier otro de interés del municipio. También le ofrecemos al ayuntamiento la exposición Caperucita Camina Sola. Y también un espacio en nuestra página web para compartir las actividades y experiencias municipales de movilidad sostenible para poder ser conocida y recibir un reconocimiento en la próxima edición de la Semana Europea de la Movilidad. A día de hoy son nueve los ayuntamientos de la provincia que se han adherido a esta semana. Arjona, Arroyo de los Jancos, Jaén, Lairuela, Marto, Nava de San Juan, Rú, Torre de Don Jimeno y Ueda. Y paso a continuación a detallaros algunas de las actividades que vamos a realizar durante esta Semana Europea de la Movilidad, que como digo se celebra del 16 al 22 de septiembre. Si bien es cierto que vamos a hacer, por la condensación de tantas actividades en esos días, algunas actividades previas a esa semana y otras que haremos unos días después. Hemos comenzado ya el pasado día 10 de septiembre con la primera actividad que ha sido la primera etapa del circuito popular por etapa del Camino Natural Vía Verde del Aceite, que se ha desarrollado en horario nocturno entre la estación de Alcaudete y la estación de Badojaén en Marto, con un recorrido de 11,8 kilómetros. Esta actividad está también encuadrada dentro del vigésimo aniversario que estamos conmemorando este año del Camino Natural Vía Verde del Aceite, el más largo de Andalucía, con 128 kilómetros, 55 de los cuales discurren por la provincia de Jaén y el resto por la provincia de Córdoba. El sábado 17 de septiembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, tendremos una jornada de movilidad sostenible que organiza el Ayuntamiento de Jaén, fomento del uso de la bicicleta eléctrica y los vehículos de movilidad personal. Una jornada que se va a celebrar en el Paseo de España, como digo, en colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial y que va orientada a sensibilizar sobre el impacto negativo del uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud como para el medioambiente y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como la bicicleta, los vehículos de movilidad personal y los viajes a pie. El lunes 19 de septiembre comenzamos a las 10 y media de la mañana con el juego de la serpiente en el CEI José Luis Verde de Quesada. En esta actividad se van a realizar talleres para el fomento de la movilidad escolar sostenible con los alumnos y alumnas de dicho centro. A las 12 y media inauguramos la exposición Caperucita Camina Sola en el municipio de Torredón Jimeno. El martes 20 de septiembre a las 8 y 45 de la mañana pondremos en marcha el programa Vamos andando al colegio. A las 10 y cuarto presentaremos el proyecto JAS de Citi, un programa liderado por la Universidad de Jaén en colaboración con el Ayuntamiento, el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Jaén y por supuesto la propia Diputación Provincial. En este año nos disponemos a emprender la sexta edición de este programa en la que se pretende promocionar la movilidad urbana sostenible e inteligente implicando a la comunidad universitaria y especialmente a los estudiantes universitarios en sus desplazamientos por la capital y hasta la universidad. A las 12 de la mañana inauguramos la señalización del camino escolar seguro y sostenible del CEI Miguel de Cervantes de Lopera. El miércoles 21 de septiembre a las 8 y 45 haremos una segunda actividad del programa Vamos andando al colegio, en el colegio de marco. A las 10 y media de la mañana firmamos el programa Start en Alcalá La Real, en los CEI Alonso Alcalá y Cristo Rey. A las 12 de la mañana presentaremos el estudio de itinerarios no motorizados de la provincia de Jaén que hemos realizado la Diputación Provincial aquí en este Aula de Cultura de la Diputación. Al día siguiente, el jueves 22, a las 9 y media de la mañana, hay un foro de movilidad organizado por el Ayuntamiento de Jaén y en colaboración con la Diputación Provincial. Y a las 12 de la mañana, aquí mismo donde nos encontramos, presentaremos una APP de las vías verdes de la provincia de Jaén. Con esas actividades son las centrales, como digo, que se desarrollarán entre el 16 y el 22 de septiembre. Unas actividades que, como les comentábamos, a continuar fuera de esos días, el domingo, día 25, con la segunda etapa del circuito provincial por etapa de la Vía Verde del Aceite. Un circuito que, como les decía anteriormente, se desarrolla para conmemorar el 20 aniversario de la Vía Verde del Aceite en el que se van a recorrer los 55 kilómetros del Camino Natural Vía Verde del Aceite entre Alcaudete y la ciudad de Jaén distribuyéndose entre etapas. La primera, la que se realizó el pasado día 10. La segunda, esta que les comento, el domingo 25, entre la estación de Marto y la estación de Torre Don Jimeno, con un recorrido de 8,5 kilómetros. Y el martes 27 de septiembre presentaremos el programa de Entornos Escolares Seguros y Sostenibles de Jaén, un programa en colaboración también con el Ayuntamiento de la Capital. Y el domingo 2 de octubre, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la tercera etapa de ese circuito popular del Camino Natural Vía Verde del Aceite, que tendrá su comienzo en la estación de Torre del Campo, finalizando en la ciudad de Jaén, al inicio del Camino Natural Vía Verde del Aceite, con un recorrido de 11 kilómetros. Además de esta amplia variedad de actividades que les acabo de relatar, el trabajo que viene realizando la Diputación Provincial en temas de movilidad sostenible se desarrolla a lo largo y ancho de todo el año. Y, especialmente, lo hacemos en los entornos de los centros educativos, trabajando con la población más joven, con los escolares, en un programa como es el programa de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles, que desde el año 2011 viene desarrollando y liderando la Diputación Provincial de Jaén. Un programa que consiste en la realización de estudios de movilidad a los centros educativos, estudios tanto técnicos como de opinión del alumnado, del profesorado, padres y madres, así como el entorno del centro educativo, con el objetivo de buscar soluciones y reforzar la seguridad en los accesos a cada centro educativo. Y es que, aunque hemos trabajado durante mucho tiempo con los ayuntamientos en la elaboración de los planes de movilidad, creemos conveniente actuar sobre la población más joven, la que asimila mejor los conceptos de movilidad sostenible, de lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, creíamos fundamental trabajar con quien hoy son casi ya el presente y van a poder desarrollarlo durante muchos años. Y con la Jefatura Provincial de Tráfico, que también forma parte del programa Caminos Escolares Seguros y Sostenibles, entre otras Administraciones, tenemos también dos programas, como es el programa Star y el Juego de la Serpiente, dos programas que van dirigidos también a fomentar esa movilidad sostenible de desplazamiento, el Juego de la Serpiente andando, el programa Star en Bicicleta, como digo, para cambiar esos hábitos de desplazamiento del alumnado desde su residencia hasta el centro educativo y que lo hagan en modo de transporte más sostenible, incluso con el programa Star obteniendo una certificación europea que lo acredita. Todo este trabajo que le he resumido en esas actividades que vamos a realizar en esta Semana Europea de la Movilidad, más todo el trabajo que venimos realizando durante todo el año, nos hace llegar ya a 36 ayuntamientos de la provincia que están participando en las diferentes actividades, 61 centros educativos, los que colaboran activamente con la Diputación Provincial y más de 15.000 los participantes, escolares, profesorados, ciudadanía en general, a la que estamos llegando con estos programas de movilidad sostenible. Y convencidos, como estamos al máximo, y es una apuesta de la Diputación Provincial de la Lucha contra el Cambio Climático, no solo nos quedamos con la realización de esas incontables acciones que le he desarrollado, sino que también pusimos, hace ya cinco años, como le decía en marcha, una convocatoria con fondos propios dirigidas a ayuntamientos y asociaciones de la provincia para que ellos mismos también desarrollen actividades en torno a la movilidad sostenible. Además, en esta línea hemos redactado el plan de movilidad eléctrica de la provincia de Jaén que presentábamos hace unos meses y que está sirviendo de base a los ayuntamientos para que participen en las convocatorias a las que antes me refería de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Como pueden comprobar, la movilidad sostenible es un verdadero reto para la sociedad y, por supuesto, para la propia Diputación. Y este y fruto de este trabajo que estamos desarrollando son los numerosos reconocimientos y premios que esta Diputación ha recibido a nivel nacional de diferentes administraciones y organismos, como digo, por su trabajo constante en temas de movilidad urbana sostenible. Pero toda esta apuesta, todo este ingente trabajo, no tendría sentido y es lo más gratificante sin la masiva participación del alumnado, profesorado, padres y madres y en especial de los ayuntamientos para quienes esta Diputación estamos obligados a trabajar con ellos, además de ser un propio convencimiento. Y aprovecho, como digo, para agradecer a toda esa ciudadanía que comparte ese ideal de una movilidad sostenible con la Diputación Provincial y participa masivamente en toda y cada una de las actividades. Termino la Semana Europea de la Movilidad en una excelente oportunidad para poner en común los resultados que año tras año vamos consiguiendo para, entre todos, avanzar hacia una movilidad más sostenible y para hacer reflexionar a la ciudadanía y a los distintos agentes sociales que todos podemos aportar cada uno de nosotros en la medida de nuestra responsabilidad pero que sin lugar a dudas lo que cada uno podemos aportar es mucho fundamental y decisivo para esa lucha que tenemos a pesar de los que todavía niegan ese cambio climático pero como digo que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta os la contesto.